Soy peregrino Soy peregrino Soy peregrino Soy peregrino Soy peregrino En medio del dolor encuentro el amor de Cristo que me hace amarle más y más. Es una bendición sufrir por Jesucristo, es una gloria de mí. He de luchar para tener mi hogar con Jesús, mi rey. He de sufrir para poder ganar. Una corona está allá en el cielo, que si soy fiel la tengo que ganar. ¡Gracias! 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 expresar mi gratitud para el Señor todo lo que puedo decir es gracias mil gracias Señor pues viviste a este mundo para darnos salvación rescatar al que andara sin rumbo y darle un camino mejor solo te pido Señor recibas mi canto hoy de alabanza y gratitud por este tan grande amor que la paz que transmite a este mundo reina siempre nuestro corazón todo lo que puedo decir es gracias mil gracias Señor pues inicia este mundo para darnos salvación rescatar al que andaba sin rumbo y darle un camino mejor cuando pido de tu grande bendición me consuela con tu sacro santo amor y me dices hijo mío ya no llores ni te más porque contigo yo estaré hasta el final cuando pido de tu grande bendición me consuelas con tu sacro santo amor si me dices hijo mío ya no llores ni te más porque contigo yo estaré hasta el final hay momentos en que siento desmayar pues me siento de mí para transitar y seguir yo avanzando en la señal real pero me ayudas con tu amor tan sin igual es por esto que te pido que con tu amor y grande paz entres a mi corazón que abierto está pues tú sabes mi señor que estoy dispuesto a implorar de tu grande bendición para triunfar ahora sé que cuando pueda decaer debo estar confiando en tu grande poder porque sé que tú mi Cristo tú nunca me dejarás a mi lado estás tú y me ayudarás es por esto que hoy te pido que con tu amor y grande paz no te estará mi corazón que abierto está pues tú sabes mi señor que estoy dispuesto a implorar de tu grande bendición para triunfar de tu grande bendición para triunfar de tu bendición de tu ¡Gracias por ver el video! 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 Mi corazón ansía de ti, tu rostro mirar, no me dejes Señor, oh Dios de mi salud, una cosa de mi amado, y esta yo buscaré. Desde todos los días, que vivirá junto a ti, y en tu casa morar, Señor, por los siglos amé, para contemplar la hermosura de Jehová. ¡Gracias por ver el video! Gracias por ver el video! ¡Gracias 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 por ver el video!